VIVORA 2-1 VIVORA 2-1 ¿Hacerme pasar por un puerco de la Blackwatch para entrar? Sé cómo hacerlo ¿Eh tú? ¿Por qué los hombres como tú? ¿Eh? ¿Será mejor? ¿Por qué no me dejas en paz, eh? Estoy harto de aguantar ¿Eh? 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 ¿Estás saliendo? ¿Eh? ¿Eh? ¡Cuidado! ¿Aca tiene convulsiones? ¿Retorce de...? Se supone que está quedado. ¿Por qué se resuerte? Se debe de ser a un factor externo. El protocolo lo ha cambiado. ¡Seda al sujeto ahora mismo! ¿Qué demonios es esta cosa? ¡Seda al sujeto! ¿Qué? ¿Te ha gustado eso, pedazo de cabrón? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Va por mis hombres, Burr! Yo puedo ser el siguiente, tengo que salir de aquí. ¡Ya no es seguro! Hablaré con Rooks a ver qué se puede hacer. Fase 2, ¿eh? ¿Fase 2 de qué? ¿Estás borracho? Aquí no hay nada para mí. Creo que tengo... ¡Gracias! ¡No! ¿Te has metido donde no debías salir? Serpiente de otro mundo aquí Padre Estoy aquí, James Escucha, he restablecido el contacto con una fuente Vale, se hace llamar a Fina Me ha hablado de otro lugar que dirige la Blackwatch Un sitio en el que entran muchos civiles Pero nadie los ve salir Yo me ocuparé Doctor Connors, aquí Pitón Tenemos otro cargamento de especímenes listo para llamar al punto de pruebas de Averson Muy bien, casi hemos terminado de desinfectar la última celda Danos 10 minutos y luego descarga a esos infelices No quiero que no sea todo Nuestra última hora de automación Por favor, no olviden adquirir las mascarillas aprobadas por gente No, no hay nada, no hay nada No, baja la plaza No, no hay nada 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 No, tú no puedes hacer esto, por favor Oh, Dios Vamos, deprisa Cabrones sin escrúpulos Vale, vale No, no hay nada ¿Qué pasa? ¿Te molesta que un monstruo se cuele en tu territorio? Ya basta de juegos de risas. Es hora de entrar. ¡Aquí el Dr. Connors! El último cargamento está limpio y desplazado. Listo para enviar a I+. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Estoy... ¡Estoy sano! No he hecho nada. Sujeto de prueba en posición. Escala de activados a 10 cámarados. Leyendo, 82% de eficacia. Preparad al sujeto 11. ¡Mierda! ¡Un enemigo! Capitán, es el sujeto de prueba fugado. Todas las unidades, juego al hostil en mi posición. ¿Cómo habéis podido dejar que pasen estos cerebros de mosquito? La puñetera seguridad biometrica fue con la vuestra familia, no me mire. ¡Sois unos inútiles! ¡Quieres a bombardear un país trasarmundista o algo así! ¡Procura apartarse de nuestro camino y protegeremos vuestro fotoproyecto de ciencia! Capitán, Capitán, ese cabrón acaba de matar al Dr. Blackburn. ¡Hay que hacer algo! Te abofetearé en la boca, doctor, si no dejas libre este puto canal. ¡Suscríbete al Dr. Blackburn. Tiene distinta posición. ¿Pero qué coño? ¡El hostil ataque de jugarnos! Necesito refuerzos en esta posición. Recibido. Pitón a AXP 2-1. Acude al punto de prueba 10 razón cuanto antes. Elimida los objetivos. Recibido, Pitón. Avanzamos. Oh, Maya. Proradirme a dispararme ahora. Pitón, aquí Ashby. ¡Hemos llegado al lugar de pruebas y procedemos a eliminar la presencia hostil! ¡Cambio! ¡Azvid, señor! ¡El objetivo ha recibido un impacto directo sin daños! ¡Todas las unidades! ¡Fuego o discreción! ¡Acabad con él! ¡Azvid, aquí Azvid 4-1, jefe! ¡Hemos hecho impacto directo, pero el objetivo sigue en pie! ¡Cambio! ¡Sigue disparando 4-1, jefe! ¡Es cualquier de tiempo! ¡Azvid, coño! ¡Aquí no hay nadie! ¡Pitón, vuelve a comprobar el escáner! ¡¿Qué cojones está pasando aquí?! ¡Azvid, desplegaos! ¡Registrad el complejo! ¡Azvid, conmigo! ¡Azvid, serpiente! ¡Azvid, serpiente! ¡Azvid, serpiente! ¡Informe de posición del traidor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Padre, ¿qué ocurre? ¡No hay tiempo! ¡Viene la Blackwatch! ¡Se habrán enterado de que hablaba mucho! ¡Viré lo antes posible! ¿Qué? ¡No, no! ¡Vienen desde todos lados! ¡Te digo esto para que te alejes! ¡Y dejar que te maten por ayudarme! ¡Y una mierda! ¡Lagón, aquí Serpiente 1-3! ¡Estamos en la iglesia! ¡El objetivo sea encerrado adentro con una pistola! ¡Cambio! ¡Uso de explosivos autorizado! ¡Vigilad por si aparece el sujeto de pruebas! ¡Tenéis permiso para abatir a ambos! ¡Ya te daré yo a ti abatido! ¡Apartaos de esa iglesia! ¡Mierda! ¡Es Heller! ¡Es el puñetero sujeto de pruebas! ¡Presidido 1-3! ¡Los respuestas van de camino! Genial. Más fiambreras. ¿De dónde habrá salido eso? Dragón, aquí ves Martillo 4-2. ¡Estamos en la iglesia! ¿Dónde está el objetivo? ¡Estoy aquí! ¡4-4! ¡El enemigo está en el puto tejado! ¡A por él! ¡A por él! ¡El enemigo nos está matando con nuestros misiles! ¡Necesito a los putos refuerzos! ¿Dónde coño estáis chicos? ¡Dragón, aquí Ballesta 3! ¡Ataque al objetivo principal! ¡Cambio! No sabes cuánto dejarlo, ¿verdad? James, puedes oírme. James, las paredes están desmoronando. No reces a un padre. Estoy en ello. ¡No reces a un padre! ¡Estoy en ello! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Meternos a todos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién dice que es una empresa creada por oma para familias? ¡Por favor! ¡Puérate a todos! ¡Por favor! ¡¿Dónde vayamos? ¡Corre, traigo! ¡Dios, Heller se ha comido a uno de los nuestros! ¡Se lo ha comido, joder! ¡No puedo! ¡James, Ned! ¡Ayude! ¡Veguanta, Padre! ¡Padre Guerra! ¡Padre Guerra, responde! ¡Padre! ¡Padre, ¿dónde estás? Han atacado una iglesia Una iglesia ¡Venga! ¡Hay que irse! ¡Vamos! Debería haber dejado que me cogieran Padre, no tenemos tiempo para mierdas melodramáticas, ¿vale? Quizá ya no puedas quedarte aquí Pero ese no es motivo para rendirse Ve a un lugar seguro Te necesito Lo digo en serio, Padre Estamos juntos en esto James, me dirijo a la zona verde Es mucho más segura Bien, Padre Me reuniré contigo cuando termine Gracias Sin problema Oye, ¿qué coño has terminado? piece, Brough ¡Aquí no hay nada! ¡Víbora 1-2! ¡Adelante! ¡Víbora 1-2! Más vale que me ponga el traje de Víbora 1-2. Víbora 1-2, aquí Jaquemate. ¿Te recibes? Jaquemate. Hay que escoltar a un investigador de JETEC a la zona verde. Envío las coordenadas. Verami tiene condición de VIP. Alejarlo de Heller es muy importante. Recibido. Y si alguien cree estar en contacto con Heller, tiene permiso para disparar. ¡Hay que acabar con ese cabrón! ¡Ya eres mío, Bellamy! ¿Blackwatch? Ah, digo, ¡Víbora! Aquí el Dr. Ted Bellamy. Se suponía que me iban a evacuar. ¿Dónde está mi transporte? Esto... cambio. Y gracias. Dr. Bellamy, aquí, Víbora. Hemos enviado un pájaro para recogerte. Llegarán menos de 5 minutos. Quiero decir un helicóptero. ¿Cambio? No, si puedo evitarlo. Víbora, aquí, Víbora 1-2. Voy a sacar a pasear a los tenebritos. Cambio. Recibido, Víbora 1-2. Ven despacio. No queremos que echen la papa del taxi otra vez. Víbora, aquí, Víbora 1-2. ¡Contacto con enemigo desconocido! Recibido, 1-2. Pregunta, ¿identidad del enemigo? No es... ¿Se acaba de estrellar mi vehículo? La evacuación del helicóptero no es viable. Vete a Bellamy en un blindado. Tenemos a Bellamy. ¡Se marcha en estos momentos! No puedo creer que tenga que relacionarme con estos frutos. ¿A que tú eres el deportista del instituto? ¡Silencio! Te juro que te ato al guardabarros y te arrastramos por el camino. ¿Qué ocurre ahí fuera? ¡Quiero verlo! Siéntate ya de una vez. ¿Estos trastos no tienen armas? ¡Disparad! ¡Fuego a discreción! ¡Aspin! ¡El enemigo está destruyendo el convoy! ¡Enviad refuerzos! ¿Qué habéis tomado este camino? ¡Estamos en refuerzos! ¡Cuando conduzcas tú podrás tomar las decisiones, doctor! ¡Pero ahora cállate de una puta vez! ¡Nos van a matar por vuestra culpa, Ineptos! ¡Quiero salir! ¡No te muevas del asiento, Bellamy! ¡Es una orden! ¡Si conduces como un dominguero! ¿Y luego qué? ¿Vas a pasar a tu... ¡Yo solo cumplía órdenes! ¡Este proyecto es de Burke! ¡Al que buscas es a él! ¡Entonces considerate un aperitivo! ¡Heller está atacando a científicos de Yelte! ¡Es que no lo ves! ¡Vendrá por mí! ¡Bueno! ¡Te trasladaré a la zona verde lo antes posible! ¡Heller no dejará pasar un grupo de objetivos tan concentrado! ¿Qué... ¿Quieres usarnos como cebo? ¡Tranquilo! ¡Todo terminará antes de que te des cuenta! ¡Cuidado. ¡No! 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 ¡Vamos! Hay un médico llamado Burke. Creo que está al mando de otro proyecto de Gentec. Ahora mismo, James.